Con alegría y amor te recibimos Y con todo el corazón hoy te sentimos Una palabra de fe y desde la luz Y el día de hoy te tengo una palabra de parte de Dios No vengo a hablar en mi nombre, vengo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Comenzamos estos últimos domingos hablando acerca de amar nuestra iglesia Amarnos los unos a los otros, en que la iglesia somos las personas Amar también nuestro templo no tiene nada de malo amar nuestro templo Al contrario, es la casa de oración Lo que vamos a ver como el rey Salomón Se preocupó por terminar la casa de Dios Pero también se preocupó por terminar su casa Volta al que está al lado y dile, tu casa es importante Miren, ya venimos a pintar la iglesia, venimos a pintar el templo Díganme si o no ha quedado hermoso Esas palmeritas, ese camellón de amarillito y las paredes Vaya que ya se necesitaba, ¿verdad? Ahora vamos con la casa donde tú vives Porque tenemos que vivir con una vida en equilibrio Y quiero decirte que una de las cosas que Jesús se preocupó Cuando estuvo en esta tierra Y Dios siempre se ha preocupado Es hablarnos siempre del más allá Pero también nos enseña a vivir en el más acá Lo necesitamos en el más allá Pero también lo necesitamos para vivir en el más acá Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia Y aprender a vivir es importante Y Jesús lo enseñó de manera muy práctica Y eso es lo que yo te quiero enseñar en esta mañana Algo muy práctico que te va a edificar Y que te va a motivar a tener cada vez más linda Tu casa, ¿verdad? Y conmigo yo tendré linda mi casa Romanos capítulo 13, versículo 12 Dice, la noche está avanzada Y se acerca el día Desechemos pues las obras de las tinieblas Y vistámonos con las armas de luz ¿Sabías que la palabra de Dios dice Que tú y yo somos luz y sal en esta tierra? Y cuando yo meditaba acerca de que somos luz Y sal en esta tierra Yo me di cuenta de que muchas veces Vistamos mucho de ser luz Y ahorita te voy a decir por qué Pero si estamos aquí Estamos para aprender A cómo brillar A cómo ser luz A veces nos volvemos tan espirituales Tan espirituales Voy a recalcarlo un poco más Tan espirituales Pero tan espirituales Pero tan espirituales Que nos olvidamos que vivimos en un mundo natural Y pensamos que todo el tiempo es oración y ayuno Y por supuesto Son las armas espirituales que Dios nos ha dado Pero también en lo natural tenemos que saber Cómo conducirnos Y el Señor dice que nosotros somos Tenemos que desechar las obras de las tinieblas Y ser hijos de la luz Y yo te voy a decir Cómo es que Dios nos enseña a ser luz Y cómo nosotros podemos ser luz En lo más práctico Quiero que te agarres de la silla Porque esa enseñanza es fuerte Muy fuerte Génesis capítulo 1 versículo 1 Agárrate Ponte casco Rodillera Dice En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Dí conmigo desordenada Y vacía Ojo acá Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Un sinónimo o algo que va muy de la mano Con el desorden Son las tinieblas Yo te lo dije Va a estar un poquito fuerte A lo mejor no digas mucho amén, gloria, adiós, aleluya ¿Verdad? Tal vez no sea así esta enseñanza Pero yo sé que va a cambiar tu forma de pensar Y va a cambiar un poquito nuestra cultura Si nosotros queremos desechar las obras de las tinieblas Lo primero que Dios hizo Y lo primero que Dios nos enseña Cuando Él viene a la tierra Cuando en el principio Dios hace los cielos y la tierra Dice que la tierra estaba en completo desorden No sé si me explico Todo estaba desordenado y todo estaba en tinieblas Cuando tú entras a una casa Cuando tú abres un closet Cuando tú entras a tu casa Y esa casa está desordenada Cuando hay un escritorio que está desordenado Cualquier lugar donde tú entres Que sea de alguien y está desordenado Es un lugar lleno de tinieblas Nosotros somos hijos de luz Y por ser hijos de luz Tenemos que poner orden donde nosotros vivimos Pero muchas veces como cristianos Nos vamos al extremo Está en el lavabo los trastes De hace tres días, ¿verdad? Y estamos orando y diciendo Dios por favor manda tus ángeles De la limpieza Y que laven esos trastes Y echamos la grasa y el sarro fuera En el nombre de Jesús Eso no va a pasar Oh Dios por favor manda A lo mejor ahí hay ángeles Que no tienen que hacer Aquí si hay mucho que hacer Mándalos a barrer, a trapear, a lavar los baños Y todo Eso no va a pasar Eso te toca a ti Y miren Quienes de aquí son amas de casa Que son licenciadas Que trabajan en una empresa Que son contadoras Lo que sea Pero que son amas de casa Porque lo más hermoso De ser mujer Es ser amas de casa Seas o no seas casada Dice la Biblia Que si el hombre No cree al Evangelio Si él no cree a la palabra Creerán por medio de la conducta De la mujer Y a veces pensamos Que la conducta es el proceder Pero también tiene que ver Con las cosas de la casa Porque de repente La esposa está muy metida En la iglesia Y eso es bueno Y yo con eso no te quiero decir Que ya no vengas en la oración Tú sigue viniendo Sigue yendo a tu grupo Sigue viniendo los domingos Solamente administrate ¿Verdad? Porque de repente De repente no cumplen Con las labores de la casa No dejar el desayuno listo Dicen viejo ahí me voy Y entonces el viejo Bueno el esposo El esposo les dice El esposo les dice Yo Para ser como tú Te vas Ni me dejas de comer Ni un perro que me ladre Ni nada Que atención Ropa sucia La tengo que planchar Ahí en el cesto La lavas Y la echas nada más ahí Ahora yo la tengo que planchar No usted cuando venga aquí Usted ya dejó la ropa planchadita Sobre todo si no es creyente ¿Verdad? Ya le dejó su desayuno listo Ya le dejó su lunch Y le dice Yo me voy a la iglesia Pero ya te dejo listo Así Para que cuando usted le diga No, no, no quiero que vayas Muy bien Yo ya te cumplí Ahora por favor déjame ir Ahora Y si creen En la palabra de Dios Y si tú haces lo que te toca hacer Creerá más Se quedaron pensando ¿Quieres que tu esposo cada día crea más? Si ya cree ¿Quién es de aquí? Sus esposos ya son creyentes Levanten su mano ¿Quieren que crean más? Por medio de su conducta Creerán más Muy bien Entonces de repente Esa falta de atención Esa falta De 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 estar al pendiente De la casa Hace que ellos Renieguen del evangelio Yo Para ser así Tú pura iglesia Pura iglesia Pura iglesia Pero los trastos hasta acá ¿No? El baño Como hace como tres meses Que no se lavó Los calcetines de los hijos Así que si ya se paran solitos Y los jóvenes ¿Verdad? Los jóvenes quieren ganar a su familia Pero tienen su cuarto Cuando abren el closet Todo se viene encima Luego meten a su cuarto Una taza de leche Rica Descremada Ablay ¿No? Con eso de la dieta Lai Sus mantecadas Y bueno Se la toman Dejan un poquito Dejan ahí la taza Y de repente A los dos, tres días Esa taza se volvió yogur Se volvió requesón Se volvió chongos zamoranos Se han probado Los chongos zamoranos Son ricos Algo así Parecido a eso Y es total Que es un desorden Si tú estás acostumbrado A vivir así Eso no Es algo correcto No estamos aquí Para regañarte Pero si estamos aquí Para enseñarte Los principios Del reino Una La oración de Jesús Fue Venga a nosotros Tu reino Y en esas cosas sencillas Hay que traer El reino de Dios A nuestras vidas A nuestras casas En el reino de Dios No hay suciedad En el reino de Dios Está limpio En el reino de Dios No hay mugre En el reino de Dios Hay limpieza En el reino de Dios No hay desorden Donde no está El reino de Dios Si hay desorden Ustedes Por más ayuno Y oración Y que digan Dios Que mi esposo Me ame Me respete Y aquí Está bien hacerlo Porque se tiene que hacer No deje de hacerlo Tampoco se vaya al extremo Pero Su esposo La ve a usted Es decir Su esposo No ve su corazón Su esposo La ve a usted La ve si está bañadita La ve si está peinadita La ve por lo menos Que se ponga un poquito De achiote Un poquito de betabel En los labios Pequeños detalles Es pecado Por supuesto Que no ¿Acaso no Dios Hizo las cosas hermosas? ¿Las adornó? ¿Las adornó? Entonces Su esposo Por muy buen cristiano Que sea Por muy buen Muy buen hombre Temeroso de Dios No deja de ser Hombre Y usted Mujer Tiene que arreglarse Para su esposo Ahora si Digan amén Cuídense Agraden Atiendan Y lo mismo Para el varón ¿Cuántos varones Casados hay aquí? Levanten su mano Con alegría De corazón Bueno Pues ustedes Preocúpense Preocúpense Por agradar Por agradar A su esposa Échese Su baño Échese Su loción Rasúrese Vístase Bonito Procure Agradar Porque ella Porque ella No ve su espíritu Solo Dios Ve el espíritu Ella no ve su espíritu Ni ve su corazón Ya ven como Todo lo espiritualizamos Ni tampoco ve Su lindo corazón Ella lo ve a usted Amén Dale un aplauso A Dios Vamos nuevamente a Génesis Capítulo 1 Versículo 4 Y vio Dios Que la luz Era buena Y separó Dios La luz De las tinieblas Y llamó Dios A la luz Día Y a las tinieblas Noche Y fue la tarde Y la mañana Un día Y conmigo Dios lo ordenó Si tú dices Pastora ¿Por dónde comienzo En mi casa? Tengo En mi casa Un desorden Yo espero que no sea Tu caso Pero si es tu caso Es muy sencillo Hazle igual que él Delimita espacios Ojo Delimita espacios Las medicinas Las voy a poner En este espacio El papel de baño Lo voy a poner En este espacio Las toallas Las voy a poner En este espacio Las cosas de limpieza El cloro Y todo eso Las voy a poner En este espacio Las cosas de lavar ropa Las voy a poner En este espacio No que Todo está De repente Por todos lados Menos donde debe de estar Y andas buscando Las cosas Y no sabes Ni dónde están Y hasta te pones En ayuno Y oración Dios que aparezca Dame espíritu De revelación Para saber Dónde dejé Mis llaves Hasta eso No sabes Dónde encontrar Tus llaves Pon una cajita Donde cuando entres A tu casa Pongas tus llaves Un archivo Donde estén Tus papeles Más importantes Carpeta Actas de nacimiento Actas de Calificaciones De la escuela Y todo eso ¿No? Ustedes ya lo van a Pequeños detalles Que nos hacen ser Hijos de luz Ahora Los que trabajan En oficinas No se salvan Porque hay unos Escritorios Que Dios Guarde Entras a esas Oficinas Y ahí Pasó todo Menos Dios Caos total ¿Verdad? Tazas de café Desde hace como una semana Que están ahí Nadie las lava La cosa es De que hay un Completo Desorden Y es muy triste Ojo acá Amas de casa La mujer virtuosa En Proverbios 31 Habla De como esta mujer Tenía A su servicio A mucha Servidumbre Pero ella Estaba al pendiente De todo Es decir Ella era la jefa Encargaba tareas Pero ella Estaba al pendiente De todo Hay un dicho O hay un lema En administración Que se dice Delega No abdiques ¿Qué quiere decir? Delega Encarga tareas Pero supervísalas Para que se hagan Como tú quieres Que se hagan Una de las cosas Que recuerdo Cuando era niña Mi mamá Cuando me ponía A hacer El quehacer Lavar baños Barrer Trapear Y todo lo que Es lo de la casa Me acuerdo que de repente Yo le decía Mamá Y no Ya saben La edad de la rebeldía Cuando uno contesta Y uno no quiere hacer nada Este Y yo le decía Mamá Yo no quiero hacer Yo cuando sea grande Y le decía Cuando sea grande Yo voy a tener muchacha Si le decía Tenía fe ¿verdad? Ya desde ahí Ya traía fe Y bueno Y mi mamá Me contestaba Muy sabiamente Y me decía Muy bien Dice Pero si tú tienes muchacha Tienes que saber Hacer las cosas Porque cómo vas a mandar Si no lo sabes hacer ¿No? Y es cierto Hay que saber Hacer las cosas Si tú tienes hijas jóvenes Ponlas a hacer Porque el día que se case Híjole Va a sufrir Por no saber Por no saber las cosas De verdad Va a llorar mucho Por no saber las cosas Entonces mejor Desde jovencita Enseñale Aunque para talento Enseñales Los jóvenes Quieren cambiar Al mundo Pero no pueden Ni siquiera Con su cuarto Quieren ser Los grandes empresarios Pero no pueden Sacar ni siquiera Un bote de basura Nosotros Queremos cambiar Nuestra nación Queremos cambiar Nuestra ciudad Queremos evangelizar Pero cómo está Nuestra casa Tenemos que tener Un equilibrio En nuestras vidas Está bien Buscar a Dios Pero que se refleje También en nuestras casas No es posible Y ojo Y también quiero ir Con los varones Con los papás Con los esposos De las casas A ver Levántame su mano Ustedes dijeron Me salvo Pues no Ahí les va Ok Van al trabajo A una oficina Donde hay aire acondicionado Y luego Solo están tomando café Platicando Ah Pero llegan a su casa Ah Qué cansado Vieja Sírveme de comer Vieja Y la mujer Lavó todo el día Planchó Y estuvo trabajando Y Y bueno Vamos a suponer Ya Tres semanas Dice que trabajó Bueno está bien ya Trabajó El sábado Ala es que toda la semana Mucho trabajo ¿No? Y el foco Se está cayendo Se está goteando Corta con la lluvia Pura gotera No se ha impermeabilizado No hay dinero Para mandar a impermeabilizar Pero entonces Ahí está la gotera ¿No? La inundación El arca de Noé Quedó corta Ah no Pero vieja Voy a ver el fútbol Sírveme de comer No También Si no tiene para Impermeabilizar Pues vaya y compre usted El material Y usted hágalo Pretexto Pregunte cómo se hace Y listo No es gran ciencia Los padres de familia También les deberíamos De llamar Amos de caso Porque también Deberían amar Su casa Es el lugar Donde tienen alegrías Donde tienen tristezas Donde hay buenos momentos Donde no hay No tan buenos Pero finalmente Lo más importante Es quienes viven En esa casa Y entre más bonita Sea esa casa Y no me refiero Precisamente a lujos No me refiero Precisamente A lo material Sino que tú crees Un ambiente De agradable No que llegue Tu esposo Y tus hijos Y esté todo así Revuelto Que ellos lleguen Y digan Wow Que lugar tan tranquilo Es aquí Que lugar tan bonito Que rico huele Huele a limpio Huele a cloro No sé Que huele a algo Si no lo hace Échale ahí Para que algo huela Pero que huele rico Que sientan Un lugar agradable No sé si me estoy explicando Quiero terminar Con lo siguiente Mateo 12 Capítulo 43 Dice Cuando el espíritu Un mundo Sale del hombre Anda por lugares secos Buscando reposo Y no lo haya Entonces dice Volveré a mi casa De donde salí Y cuando llega La haya desocupada Barrida Y adornada Di conmigo Desocupada Barrida Y adornada Entonces va Y toma consigo Otros siete espíritus Peores que él Y entrados Moran allí Y el postre De estado De aquel hombre Viene a ser peor Que el primero Así también Acontecerá A esta mala generación Lo que Dios Nos está queriendo decir Es de que Llenemos nuestra vida Nuestro ser De su presencia Con su espíritu No sé si me estoy Explicando Está hablando De la casa Del templo Del Espíritu Santo Que somos nosotros Pero si nosotros Lo trasladamos A nuestra casa A la casa Donde vivimos Es bueno Adornarla Limpiarla Que no esté vacía Llénala No me refiero Precisamente A llenarla De lujos A llenarla De muebles Pero miren Hay personas Que dicen Pastores Que yo no tengo Para unas cortinas Mira Pretexto No hay Si tu casa No tiene cortinas Porque dices Que no tienes El recurso Ve y compra Un retazo De tela Y hazlo A mano Pregunta Cómo se hace Pero que tu casa Este adornada En las medidas De tus posibilidades Es que yo no tengo Un mantel Porque no voy A Liverpool O a algún lugar Así Para poner Un mantel Lindo Ve y compra Unas telas Hermosas Económicas Hazle tu El dobladillo Y pónselo A tu comedor El asunto Queremos transformar Donde tienes Donde tienes Donde tienes Sala Comedor Y todo Ahí Pero que tu En su espacio Pequeño Este ordenado Te vas a sentir mejor Tu familia Se va a sentir mejor Cuando la gente Llegue Va a decir Que rico Porque se va a sentir Algo Como que una presencia Linda De paz De tranquilidad De orden Y de confianza Y sobre todo De estabilidad Que es lo que mucha gente Está buscando Quiero lanzar Un desafío Y un reto Este próximo Sábado Sé que Ahorita en la semana Muchos trabajan Andan para arriba Y para abajo Pero este próximo Sábado ¿Aceptan el reto? Ok ¿Seguros? Muy bien Van a Escombrar su casa Bien escombradita Van a tirar cosas Que ya tienen De años Ah porque Esa es otra Tenemos ahí El vestido O el pantalón De hace 10 años Pero estamos esperando A bajar Para que ese vestido Y ese pantalón Nos quede ¿Verdad? Y está ahí Mejor siémbralo Y ya después Cuando bajes Ya te compras Y estrenas Entonces este sábado Todos en familia Se van a juntar Y van a hacer limpieza Van a sacar Lo que ya no sirve Por ejemplo La ropita Es bien recibida En el banco de alimentos Y en las cajitas de amor La hacen así bonito Si tienen que pintar Pinten Vean que hacen Pero arreglen su casa Miren Muévanla Si ya tienen la sala Acomodada de una forma Muévanla Limpien Barran Y la acomodan De otra forma Eso les va a dar Otra perspectiva Cuando dice aquí Que la casa Está barrida Desocupada Y adornada Di conmigo Adornos Una vez más Adornos La última vez Adornos Adorna tu casa En la medida De tus posibilidades Adórnala Que se sienta rico Que se sienta bonito Es decir Que se sienta Lo acogedor Y lo otro Tenemos una casa Aquí bendito Dios Que el Señor Nos ha bendecido Que es este Templo Si o no Está acogedor Está adornado Pero también Tienes tu templo Que es tu cuerpo Adórnalo Hazlo Que se vea Que eres un hijo De Dios Que eres una hija De Dios Que inspires A otros Eres templo Del Espíritu Santo Tú También tu casa Y por supuesto Ya hemos hablado De esta casa Que es la casa De oración Amén Que eres un hijo 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 Que eres un hijo